Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Food. Monosílaba. Food. Sin acentuación. Food. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Food. A continuación, un ejemplo en una oración. Pedimos algo de comida para la fiesta. We ordered some food for the party. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Aprende a pronunciar en inglés. Aprende a pronunciar en español gramática básica. La cual está llena de lecciones para que puedas aprender a hablar y pronunciar el inglés correctamente.